El Centro Integral de Desarrollo Sierra Suroeste acogió ayer la tercera Feria de Empleo, Emprendimiento y Empresa de un total de 10 organizadas por la Diputación de Badajoz que se van a llevar a cabo por toda la provincia con el objetivo de brindar un espacio de encuentro y de conexión entre emprendedores, empresarios, jóvenes para conocer necesidades y oportunidades, compartir experiencias, propiciar iniciativas y proyectos que repercutan en el desarrollo del mundo rural. El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, y el diputado de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, presidieron la inauguración de esta feria. Es un espacio, un día de encuentro, donde actúa la oferta y la demanda, donde se van a desarrollar 10 a lo largo y ancho de toda la provincia de Badajoz, donde tenemos un gran éxito en el número también de entrevistas y muchas veces de contrataciones ya que se realizan y se formalizan en este espacio, en el mismo día y algunas veces en días posteriores. Y de eso es lo que se trata, de unir todas las sinergias que tiene cada comarca de la provincia de Badajoz. Son charlas muy diversas, de charlas de motivación, de cómo activar, trabajar con las redes sociales, charlas muy relacionadas con las tecnologías, que evidentemente es transversal en todos los sectores productivos, casos de éxito, un sinfín de actividades que lo que vienen es un poco a trasladar a toda la comarca todas las herramientas que tenemos nosotros de Diputación de Badajoz, evidentemente también nuestro plan de formación, por eso se ha creado esa nueva área de formación profesional, para que podamos ver toda la formación que se le ofrece en el territorio. También anunciar el tema del laboratorio, los laboratorios digitales, donde se crean prototipos por parte de la gente emprendedora, pues que también lo puedan conocer todo el tejido productivo, toda esa nueva generación de emprendedores. La jornada ofreció un programa interesante de charlas, conferencias y presentaciones, con espacios habilitados para la conexión entre los participantes y el aprovechamiento de esta iniciativa. Es muy importante la celebración de este tipo de ferias, de este tipo de eventos, sobre todo ubicadas dentro de sitios muy concretos, para así no desperdicar cuáles son las empresas del territorio, por ejemplo, centrándolos en una gran ciudad, una feria de empleo de este tipo, es muy importante, como digo, centrarlas aquí. ¿Por qué? Porque al final vienen empresas del territorio, vienen personas del territorio, y de lo que se trata en primer lugar, es de que cualquiera que quiera tener una salida laboral en su tierra y desarrollar su vida aquí, en la comarca Sierra Suroeste, en Jerez de los Caballeros, en Zaino, en Salvaleón o en cualquier punto de la comarca, tenga la posibilidad de hacerlo. Sabemos que no precisamente estamos en un buen momento, sobre todo en las zonas rurales, para el comercio, para la hostelería, pero tenemos retos importantes por delante, uno de ellos yo creo que es la renovación de esa inclusión de la regeneración en todos los sectores, sobre todo en los sectores servicios, cada vez son más las personas que nos faltan en las empresas de electricidad, de fontanería, albañilería, galpintería, es decir, el sector servicios, también en la hostelería, y sobre todo también en todo el tema del reto de la digitalización, es decir, al final cuando nos digitalizamos, cuando nos exponemos en ese escaparate virtual que existe en las redes sociales, en las páginas web, en todos los elementos que nos permiten conectarnos con el mundo, podemos enseñar nuestro producto y todos nuestros productos también al resto del mundo. Y por otra parte el emprendimiento, esta comarca creo que es una comarca emprendedora, yo tuve la oportunidad antes de ser alcalde en 2021 de emprender, sé los retos que eso supone, sé lo difícil que es, sé muchas veces las trabas que ponemos las administraciones, y ayer nos lo decían muchos de los empresarios y muchos también de los emprendedores en el segundo foro que organizó la Junta de Extremadura en Plasencia, el segundo foro de comercio, los primeros premios del comercio de Extremadura, que muchas veces lo que necesitan es prácticamente que las administraciones no molesten, que no molestemos a la hora de poner en marcha, de pedir documentación y de todo lo que requiere la puesta en marcha de una empresa con lo difícil que ya es monetariamente hablando y sobre todo de esfuerzos personales. Pero que no decaigamos, igual que yo tuve una ilusión de montar un negocio que después de tres años sigue funcionando, cualquiera por muy difícil que vea la oportunidad o por muy difícil que vea ese reto en una comarca, lo que tenemos que ir al detalle a ofrecer servicios, a ofrecer productos que no haya en otras comarcas, que no haya en otros lugares y que nadie, como digo, pierda esa ilusión de emprender, porque se puede fallar una, dos, tres, pero con ilusión, con trabajo y con esfuerzo, al final se acaba triunfando y yo creo que se acaba poniendo en marcha esa ilusión y después la satisfacción es tremenda.